Sigue haciendo el camino, está cargado de años y sigue haciendo el camino Está cargado de años y sigue haciendo el camino Sigue haciendo el camino, aunque dice con tristeza para el próximo no vivo Al volver mira la fecha en que le cae el rocío Y yo le piso en el pecho una medalla muy vieja Con un con otro en el grío que apenas se ve la cara de la Virgen del Rocío Está lleno de recuerdos de momentos vivíos Y de momento vivíos, está lleno de recuerdos Y de momento vivíos, está lleno de recuerdos y de momento vivíos Y de momento vivíos, desde hace mucho tiempo se escondía en el río En su carrera apuntaba y sin pecado divino Y yo le pido en su pecho, con la pedalla muy vieja Con un poco de alegría, con un poco de alegría Que con la llave de la cama de la vida de los fríos Me hablaba de sufrimiento de una raya polvorienta Y la raya polvorienta Me hablaba de sufrimiento de una raya polvorienta Y la raya polvorienta La rana con corienta, un raíz de su palito, atravesando la senda Hasta llegar a Pará, porque el río por la marea Y yo le pido en el pecho, a ver a la murierta, con un colombo en el río Y yo le pido en el pecho, a ver a la marea, ese es lo mío Cuenta para no acabar, como si grisa tuviera Cuenta para no acabar, como si grisa tuviera Con la palaña de amar, como si prisa tuviera Como si prisa tuviera, las doces interminables en el calor de la hoguera Cuando el carcudo acumulada para la mar sufriera Y yo le he visto en el techo, una medalla muy vieja Con un cordón que le pido, que apenas sabe la cara de la gente lo pido